Estimados amigos, muy buenas tardes. Gracias. En primer lugar, el agradecimiento a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos por invitarnos a participar a través de mi persona con una exposición breve muy importante en la relación al desarrollo y servicios a la ciudadanía. Reciban el saludo del Superintendente Nacional Wilders y Fuentes, de toda la plana de directivos y todo el personal de la SBN. Vamos a proceder a apoyarnos en unas diapositivas que hemos preparado para esta tarde. El tema que vamos a abordar hoy es el saneamiento físico-legal de los predios estatales y su impacto en la mejora de los servicios para la ciudadanía y en general para el desarrollo del país. Sin duda, todo lo que es infraestructura no puede desarrollarse en el aire. La infraestructura, sobre todo, de los servicios de educación, de salud, carreteras, puertos, aeropuertos, descansan sobre una tierra, sobre el suelo. Y el suelo necesita tener seguridad jurídica para no poner en riesgo las inversiones. ¿Sí? Por eso, desde hace ya buen tiempo, se ha considerado dentro de la fase de inversión pública como una actividad muy trascendente a considerar en el expediente inversión. No solamente es entonces la resistencia del suelo, las condiciones físicas del suelo, sus accesos a la infraestructura, sino también contar en resumen con el título de propiedad o de uso que asegure el uso del bien por el Estado para la prestación del servicio. ¿Sí? Sin duda, la infraestructura o el desarrollo de un país se evidencia, se mide por el desarrollo de su infraestructura y su crecimiento en general, ¿no? Cuanto más inversión exista en un país, está demostrado, existe menor pobreza. Y quiere decir que los ciudadanos reciben mejores servicios. Y año a año, los estudios han ido demostrando. Cuando el Perú empieza a crecer entre los años 2005, 2006, 2007, entonces la pobreza y pobreza extrema empezó a bajar. Y bajó considerablemente. Obviamente puede haber discusiones sobre la forma de medición de la caída de la pobreza o pobreza extrema, pero hay más o menos un consenso de que algo baja. Puntajes más o puntajes menos, cuando hay más desarrollo económico, baja también, obviamente, la pobreza. Entonces, sin embargo, por ejemplo, acá vemos, durante la pandemia, obviamente se muestra cómo la pobreza empieza a subir nuevamente, ¿no? Separaron entre ellas muchos temas de infraestructura pública, ¿no? Conscientes entonces de que parte del desarrollo tiene que ver el desarrollo de la infraestructura, el Estado peruano ya tiene algunas normas que están concretizando de cómo debemos organizarnos como Estado para impulsar y desarrollar de manera articulada, priorizada, la infraestructura nacional, ¿no? Así tenemos que con decreto legislativo trece sesenta y dos, se menciona la necesidad de contar con un plan nacional de infraestructura, ¿sí? Asimismo, con el reglamento de ese decreto legislativo trece seis dos, que es el decreto supremo dos cuarenta dos mil dieciocho, se dispone, pues, que es necesario que se desarrolle este plan nacional de infraestructura, el cual debe priorizar, consolidar y articular la planificación, de manera planificada todas las, a todas las entidades para implementar la infraestructura nacional, ¿no? En, con decreto supremo tres cuarenta y cinco del dos mil dieciocho, se aprueba la política nacional de competitividad y productividad, ¿sí? Con el objetivo prioritario de dotar al país de infraestructura económica y social de calidad. Obviamente, a través de esto, mejorar los servicios de manera progresiva, ¿sí? Hay nueve objetivos priorizados, pero el primero es lo que nos interesa resaltar por el espacio de debate que tenemos hoy. La relación de terreno, su saneamiento y mejora de servicios para ciudadanía, ¿no? Entonces, en el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, se establece como primer objetivo prioritario, dotar al país de infraestructura económica y social de calidad. Y para cumplir con este objetivo, se dicta o se establece una serie de alineamientos de política relacionado a este objetivo prioritario uno. Uno de los alineamientos de política es planificar de manera articulada y de manera eficiente la infraestructura pública, considerando las modelos de ejecución y el financiamiento. Alineamientos dos, es orientar la programación multianual multianual de inversiones de cierre de brechas prioritarias de infraestructura y acceso a servicios públicos, con enfoque territorial. Formular y evaluar y aprobar la ejecución de manera eficiente la inversión pública. Lo que en resumen trae este documento es que las entidades públicas, ¿Sí? Las entidades públicas que impulsan el desarrollo de infraestructura por competencia, como es el sector transportes, educación, salud, lo que tienen que hacer entonces es priorizar en qué zonas, en qué áreas, en qué colegios, en qué postas van a intervenir, y articular con todos los sectores para llegar a ejecutar el proyecto. Y en el en la articulación interviene diversas entidades en materia de saneamiento físico legal, por ejemplo, que es uno de los tópicos que van a tener que trabajar en el desarrollo de una inversión pública. Entonces, lo que interesa para el sector público, para las entidades que trabajamos, o tenemos cierta relación en el saneamiento físico legal, es que como no se puede abordar todo a nivel nacional, si hablamos, por ejemplo, el saneamiento físico legal de las postas médicas, no vamos a poder abordarlo con la logística que tenemos, este, en cinco meses, en un año. Entonces, lo que se necesita es que el sector respectivo priorice, priorice para efectos de que cada entidad pública sea la superintendencia nacional de bienes estatales, los gobiernos regionales, registros públicos, y todas las entidades puedan apoyar, pero con un una priorización y un cronograma de actividades. Acá nuevamente el decreto supremo resalta que la competitividad del país, ¿no? Depende de gran medida del acceso a infraestructura y calidad de esta, ¿no? Ese es un resumen lo que expresa, este, los estudios, que a mayor infraestructura hay mejores servicios, y si hay mejores servicios, hay calidad de vida. Y para hacer la infraestructura, entonces se necesita priorizar y ejecutar las acciones de saneamiento. Acá tenemos otra información, ¿no? Este es un análisis respecto a los centros educativos, ¿no? Donde se tendría que intervenir en estos años, porque esto es un estudio de dos mil dieciocho, en los estos años debemos intervenir más de noventa y cuatro millones de soles en mejorar los colegios o construir nuevos colegios. Y ahí está el porcentaje de las zonas debemos tener, debemos como Estado intervenir en mejora de colegio, construcción de nuevos colegios, ¿no? Tenemos en la parte sur, en Puno, en Cusco, donde hay mayor porcentaje de intervención que efectuado, ¿no? En Amazonas, que en mi zona, el cuatro por ciento de los de los centros educativos que habría que intervenir. Entonces, se entiende que el sector de la educación ha priorizado, deberían esos cuatro por ciento, o siete, o seis por ciento que ahí están expresados, deberían estar ya, si estos estudios son del dos mil diecinueve, entonces el dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, estamos dos mil veintitrés, por lo menos deberían estar saneados, inscritos en registros públicos, ya en elaboración de los expedientes respectivos. La priorización de nuestras actividades como sector público, este rector SBN o entidades públicas o registros, está desde la constitución política, establece, sabemos que somos un estado unitario, una economía social de mercado, la iniciativa precial a la red libre, ¿no? Conceptos generales, pero sí establece una tarea para el estado en la constitución política, que es que el estado promociona los rubros de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, e infraestructura. Por tanto, ahí la constitución ha establecido una priorización de nuestra logística institucional, ¿no? Entonces, no va a existir ningún problema si el poco recurso que nos asigna reorientamos a estas prioridades sobre una planificación que ya está en las normas que hemos citado, este, anteriormente. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, sobre el cual ejerce rectoría la SBN, tiene bien claro que su tarea puntual es facilitar y apoyar en el saneamiento físico y legal de los precios del estado para que estos sirvan para la invasión pública y privada. Sea, entonces, en saneamiento, las normas del sistema hablan, sea terreno o sea inmueble, intervienen las normas de SBN para facilitar el saneamiento físico y legal y poder asegurar las inversiones. En cuanto al contexto legal de los precios estatales y sus ámbitos especiales, sí es bueno identificarlo para poder tener un panorama completo. Sabemos que los títulos que movilizan los derechos sobre inmuebles se generan fuera del registro público, sean actos jurídicos, sean resoluciones administrativas, sentencias, hasta disposiciones legales, ¿no? Como aquella disposición en el tema de playas. Pero bueno, todos estos títulos que están fuera del registro, a veces se quedan ahí dando vueltas, ¿no? Y no llegan al registro. Por eso es que el saneamiento físico y legal no puede ser una cosa que diga, se va a sanear en un año, en dos años, en tres años, no. El saneamiento físico y legal, por lo mismo que siempre en la elaboración de los títulos hay algunas dificultades y a veces quedan fuera. El saneamiento físico y legal de precios estatales por lo menos debe ser constante. Constante. Bueno, en el ámbito de los diversos subgrupos de propiedades, tenemos propiedades privadas, comunales y estatales. Y cuando hablamos de la circulación de los derechos sobre propiedades, este, en cada uno tiene sus detalles. Por ejemplo, en la adquisición de tierra comunal para hacer una inversión pública, es súper complicado del lado del Estado. ¿Por qué? Porque para que el Estado adquiera una tierra comunal para hacer un colegio, una posta médica, una carretera, se necesita que la comunidad done o venda un terreno desde la convocatoria para toma de decisión, debe ser en las dos terceras partes. Dependiendo si es comunidades de costa, este, cincuenta por ciento más o ¿no? Pero desde la convocatoria y en la aprobación también el mismo porcentaje. Y entonces, si vamos a llevar servicios, no debería, este, tener esa exigencia, porque la exigencia del alto nivel de porcentaje de toma de decisiones, estaba pensando para proteger las tierras de comunidades, para que no se, privados, no se, no arrinconen a las comunidades y desbaraten las tierras, ¿no? Entonces, esa regla, lamentablemente, también se aplica cuando el Estado se acerca a tocar la puerta para tomar terrenos y hacer inversión pública. Bueno, así como se presenta esa barrera en la adquisición de tierra comunal, también hay un lado privado y en la circulación de tierras del Estado también. Cuando se trata de tomar terrenos, por ejemplo, de terrenos del sector defensa, del súper complicado, o tomar un terreno de los proyectos energéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que tocar la puerta de las entidades y esperar la voluntad de esas entidades de liberar un terreno para hacer una inversión pública. Por eso es que se han dado normas excepcionales, como es el decreto legislativo UC-92, en el artículo 41, que dice que cuando el proyecto de inversión es declarado de interés nacional o de gran infraestructura, pero se necesita una declaratoria, ya no hay que preguntar a las entidades públicas si tienen voluntad de ceder o no el terreno, sino simplemente, una vez identificado el proyecto de interés nacional y aprobado como tal, la superintendencia nacional de bienes estatales interviene y jala el terreno y entrega a quien va a hacer la inversión pública. Pero es, reitero, solamente para los proyectos de alcance nacional, de energía pública o de gran infraestructura. Y los demás proyectos se quedan entonces ahí en la lentitud en su proceso de saneamiento. Bueno, también es necesario identificar que no solo son normas puntuales sobre terrenos de defensa o de terrenos de los proyectos energéticos que le mencionaba, sino hay normas diversas sobre terrenos rurales, terrenos eriazos con fines agropecuarios, normas vinculadas a playas, sobre bienes asociados al agua, como los ríos, las fajas marginales, por ejemplo, sobre el tema de ríos mencionados y fajas marginales, sobre bienes asociados al agua. En resumen, la ley de recursos hídricos menciona que no se pueden otorgar derechos, ¿sí? Como propiedad usufructo sobre bienes asociados al agua. No se puede otorgar derechos. Para hacer cualquier intervención en estos espacios, basta la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Lo que en resumen está diciendo, no necesitas hacer saneamiento físico legal para hacer un puente sobre el río, basta que te autorice la Autoridad Nacional del Agua para hacer la inversión pública respectiva, ¿no? Por eso no creo que veamos ante registros públicos una primera inscripción de dominio de la faja marginal de un río para hacer obviamente obras de encauzamiento. Bastaría la autorización de la Autoridad Nacional del Agua respectiva. Este, y así, en materia de patrimonio cultural de la nación, ¿no? La ley de comunidades campesinas establece que no son tierra comunal en las zonas arqueológicas. Entonces, si no son tierra comunal, habrá que extraerla, independizarla como propiedad del Estado, patrimonio cultural de la nación, y listo. Pero a veces allí nos hacemos bolas en el proceso de saneamiento cuando no está identificado correctamente la normatividad, ¿no? Entonces, también es importante resaltar que vinculado a la mejora de servicio existe, pues, una serie de normas de formalización de la posesión informal, de la propiedad agraria, pero en posesión informal me concentro para efectos de que luego las entidades correspondientes puedan llevar los servicios de agua, electricidad, respectivo. Aunque es usual que primero llegue el servicio de electricidad, luego el agua, y luego el título de propiedad, ¿no? Pero, este, ahí está el marco normativo respectivo, y hay justo hoy día he visto un autógrafo de ley que pretende mover el plazo de formalización de la posesión informal, de la posesión en materia rural, ya no sea el término, el 25 de novembro de 2010, sino lo están moviendo al 31 de diciembre del 2015, para uniformizar los plazos de formalización rural y formalización urbana, ¿sí? En estos ámbitos, sobre todo en el ámbito urbano, de formalización de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, siempre es bueno resaltar que no están comprendidos en la formalización los espacios públicos, aportes reglamentarios, equipamientos urbanos, áreas destinadas para salud, educación, que en la primera fase de formalización han quedado identificados, no están comprendidos en la formalización, expresamente la ley lo menciona, y hasta podría decirse, si la ley de formalización lo ha excluido, estas áreas de equipamiento urbano, ¿no es cierto?, que están invadidas, no deberían ni siquiera pensarse una desafectación, para poder formalizar luego, ¿por qué?, porque la ley lo ha excluido, y similar situación ocurre con las zonas de alto riesgo no mitigable, ¿sí?, en las zonas de alto riesgo no mitigable, no hay posibilidad de formalización, están excluidos, ahí en la fotografía vemos, por ejemplo, que hay una, un caos, una quebrada de un huayco, esa, sin duda, es zona de alto riesgo no mitigable, por ser faja de una quebrada, entonces, de arranque debe ser excluido de la formalización, ¿sí?, este, eso es importante que tenemos claro, tengamos claro todos los actores, este, que hay ámbitos que están, o espacios que están dentro de los ámbitos de formalización, que no van a ser formalizadas, deben liberarse, para que las autoridades competentes puedan excluirlos. Ya entrando al rol de la SBN y de demás entidades vinculadas directamente con el saneamiento físico-legal, tener primero, claro, de que hoy día la propiedad inmobiliaria estatal está bajo dos ámbitos, uno, el, bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene que ver con construcciones, con edificaciones, a través del cual el Estado presta sus servicios, y el otro, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que tiene que ver con predios o construcciones, pero de actividades privadas. Muy bien, pero, en lo que corresponda al Sistema Nacional de Bienes Estatales, este, la finalidad principal, o el objeto central, en cuanto al terreno, es el otorgamiento de derechos sobre esos terrenos, ¿sí? En el Sistema Nacional de Bienes Estatales, toda la normatividad y los procedimientos se centra, no en reconstruir un edificio, no en el seguro y la vigilancia del edificio, en la distribución del edificio, no, se centra en el otorgamiento del derecho, esta es propiedad, uso, servidumbre, cualquier tipo de derechos. También se centra en regularizar los derechos, así sea una infraestructura, pero regularizar el derecho, la propiedad, el uso o administración de esos precios. Y el otro bloque es la custodia, defensa y recuperación extrajudicial, ¿sí? También es un componente del Sistema Nacional de Bienes Estatales, todo orientado a asegurar la inversión pública, la inversión privada. La SBN ya como ente operativo, en la función número seis, está gestionar los terrenos y precios que están bajo competencia de la SBN. No todos los inmuebles del estado están bajo competencia de la SBN. Ya hemos visto que cuando tiene edificación, está en la DGA. Incluso los terrenos, en las regiones con funciones transferidas, no tiene competencia la SBN. Entonces, acá el componente seis de la función de SBN es intervenir en los terrenos que aún no están bajo sus competencias. Y una de esas tareas es ejecutar las acciones de saneamiento físico-legal. Y está identificado como una prioridad en la política institucional de la SBN. Y esto lo hemos replicado a las demás entidades del sistema que también el saneamiento físico-legal lo incluya dentro de sus políticas, misiones, o por lo menos, como una tarea dentro de su plan operativo institucional, ¿no? Resaltar que la SBN ya efectuó transferencia de competencias en siete regiones del país. Ahí están las regiones, la Bahía de Quetumbes, Amazonas, Arequipa, San Martín, Callao. Entonces, esas regiones en los terrenos libres, por lo menos los terrenos seriasos, intervienen las respectivas regiones. Y también, obviamente, hay entidades públicas que tienen predios, ¿no? Como el Mister Educación o Salud, algunos bienes que están directamente a nombre de esas entidades. En resumen, cuando queremos hablar de qué entidad pública puede sanear un predio, habrá que verlo en dos niveles. Si son propietarios o, en todo caso, no siendo propietarios, tienen la facultad normativa de entrar a apoyar o ejecutar el saneamiento físico-legal. Por eso es que se habla de entidades con condición de propietario o administrador o poseedor de los bienes para ejecutar las acciones de saneamiento físico-legal. Y tenemos un panorama acá, entonces, completo. Por un lado, está la SBN en terrenos en los diecinueve gobiernos regionales que aún no han transferido funciones. Si hay una región transferida de funciones, pero el proyecto de interés nacional también interviene la SBN. Tenemos los gobiernos regionales con funciones transferidas, gobiernos regionales con competencias delegadas, que están todavía en prueba-ensayo, todavía no hay consolidación sobre eso. El gobierno regional de Moqueo es uno de ellos que está con competencias delegadas, ahí padeciendo en normar sus expedientes, pero vamos en esa línea porque estamos en el plan de descentralización de competencias. Y las demás entidades públicas que son propietarias, municipalidades, ministerios, ¿no? Entonces, hay muchas entidades. Por tanto, sí es complicado a veces efectuar el saneamiento de un terreno para un proyecto de inversión cuando comprende varias entidades, pero sí es bueno tener el panorama completo que puede haber entidades o pedidos a cargo de SBN, gobierno regionales con funciones transferidas, gobierno regionales con competencias delegadas y entidades titulares o administrador de los precios en sí, ¿no? La norma que exige el saneamiento físico o legal dentro de un procedimiento de inversión es una directiva del MEF en la cual señala que en la fase de formulación del proyecto debe verificarse que el predio sobre el cual se va a hacer la inversión cuente con saneamiento físico o legal. Y si no tuviera un saneamiento físico o legal, por lo menos con una disponibilidad física del predio. Y si tampoco tiene eso, mínimamente para arrancar en la evaluación, arreglos o acuerdos institucionales. En el punto dos, cabe resaltar cuando la norma habla de disponibilidad física, en realidad entiéndase disponibilidad física y jurídica, porque hay pronunciamientos en ese sentido del organismo supervisor de las contrataciones que menciona que la disponibilidad física debe entenderse que la entidad pública tiene el título y la posibilidad de entrar a tomar el predio. O sea, por ejemplo, si hay la necesidad de abrir una vía pública, la entidad pública debe tener el contrato de compra-venta, por lo menos la minuta y la acta de entrega del propietario. Si tiene la minuta de compra-venta y el acta de entrega, ya estamos hablando de disponibilidad física. Por eso yo digo que lo más correcto es hablar de disponibilidad física y jurídica. Si aún no la ha inscrito en registros públicos, bueno, eso no es problema, pero por lo menos que tenga la disponibilidad física y jurídica del predio. Si lo sanea y le escribe registros públicos en la compra-venta, está en la gloria porque ya aseguró la seguridad que da el registro público, ¿no? Ya obtuvo los beneficios del registro público. Pero bueno, esto es la exigencia para las entidades públicas que hacen inversión o promueven inversiones. Esto es una norma del Sistema Nacional de Bienes Estatales que complementa al anterior que menciona que cuando el Estado posee un bien por más de cinco años, un bien estatal, aunque no esté saneado, se puede ir avanzando con el expediente, pero no hay que descuidarse en el saneamiento y deben encontrarse el desarrollo del expediente técnico y el saneamiento en la fase posterior que es ejecución de la inversión pública. Hay una serie de actos, de contratos o procedimientos que se que se suscriben y se desarrollan en la gestión de la propiedad estatal. Desde luego, cuando la propiedad viene del lado privado al Estado, habrá que trabajar con la norma que es el Decreto General de 1192 de adquisición de predios por expropiar, por trato directo, por expropiación. Pero eso es cuando viene del lado privado y entra al Estado. Pero cuando ya está en el ámbito estatal, ahí están las diversas diversos actos y contratos que se suscriben en la entrega de terrenos a las entidades, ¿no? Para las entidades públicas, generalmente, para las entidades públicas generalmente, se da vía a la afectación en uso, que es título suficiente para pedir licencia de construcción, para hacer la obra y para hacer declaratoria de fábrica posterior. Pero siempre lo hacen en nombre del Estado. Es como una entidad que tiene el título y tiene a su vez la delegación completa para hacer todos los trámites para ejecutar la inversión, ¿no? La afectación en uso siempre requiere una planificación, un plan conceptual, un expediente para poder otorgarlo, ¿no? La otra figura que suele pedir es la asignación administración, cuando estamos hablando de dominio público, en los bienes de dominio público, este, se habla no tanto de una transferencia de propiedad, sino de una entrega en administración del bien en favor de una entidad X, ¿no? Y, este, tiene que comportarse como propietario, o sea, lo único que no puede hacer es venderlo, el precio, ¿no? Tiene todos los atributos menos la libre disponibilidad del precio. También se habla de transferencia interestatal, transferencia de propiedad, ya, ahí estamos hablando básicamente de terreno de dominio privado, este, para asegurar o, bueno, consolidar, a veces, vía acumulación de áreas, para efectos de tener una administración completa del premio, ¿no? Este, son las figuras jurídicas clásicas, más comunes, de entrega de terrenos, o las figuras que se utiliza para entregar un terreno a las entidades públicas, ¿sí? Al sector privado, están más los contratos típicos, ¿no? De, y, y derechos reales especificados en las normas comunes, ¿no? Estamos, pues, hablando de propiedad, o derecho a superficie, usufructo, servidumbre, de acercamiento de predios al sector privado, ¿no? Hay en la servidumbre, hay la servidumbre común de predio a predio, de accesos, pero hay una servidumbre que es de uso del predio, no necesariamente porque tengan que acceder al suelo, o predio sirviente y predio, este, beneficiado, ¿no? Estamos hablando de una entrega de terrenos para usar y explotar el suelo, y tiene una ley especial, que es la ley treinta mil trescientos veintisiete. También es posible realizar este transferencia de predio a entidades para que, a su vez, esta entidad promueva una inversión privada. Es el típico caso donde, cuando el Estado transfiere terrenos al Ministerio de Vivienda o a las regiones o las municipalidades, para que éstas lo enganchen a un promotor inmobiliario para hacer viviendas, ¿no? ¿Qué dificultades se ha apreciado en la gestión de propiedad estatal vinculado a la inversión pública? Que no se ha dado la importancia al saneamiento físico legal en la fase de inversión, ¿no? Hay muchos proyectos de inversión paralizados por problemas de saneamiento físico legal, ¿no? Y, este, por tanto, es necesario revertir eso, identificándole, dándole importancia que corresponde, ¿no? Hay una limitada planificación, organización, ejecución de acciones en ese aumento físico legal. No se planifica, no se presupuesta. Entonces, siempre nos, digamos, hay dificultades cuando no está presupuestado. Lo que corresponde es planificar, presupuestar, organizar los equipos y ejecutar, ¿no? Hay una limitada planificación para promover la inversión privada en predios estatales. Este, sabemos, por ejemplo, que hay un gran proyecto en ejecución en Lima, en la zona norte, que es el Changkai Port. Entonces, todos los terrenos del Estado que están en ese entorno, tendrían que tener una mirada diferente en torno a esa inversión que está teniendo esa zona. No hay una planificación mirada, ¿sí?, con inversiones amplia para reorientar los usos de suelos, ¿no? Falta una liberación oportuna de los terrenos por las entidades públicas de tierras que están abandonadas. En toda la costa peruana hay proyectos hidroenergéticos. Su finalidad es llevar el agua, habilitar las tierras, subastar las tierras. Sin embargo, hay cerro tras cerro, o zonas eriazas que nunca va a llegar al agua y no lo liberan. Al contrario, están reteniendo, están siendo objeto de invasiones. Entonces, ese es un problema que se presenta en la administración de terreno. Retardo a la tramitación de aprobación de actos, eso sí es un problema serio también, no sólo en SBN, sino a nivel nacional. Hay que reconocer eso y, obviamente, superarlo. Sí, algunos casos emblemáticos de intentos de inversión macro para mejorar no sólo la economía, sino los servicios zonales. A ver, por ejemplo, en la zona norte de Tumbes, no sé si recuerdan ustedes, en el dos mil dos se emitió una ley para declarar interés, declarar un interés nacional y necesidad pública, una inversión en playa hermosa en Tumbes, ¿sí? Sobre seis mil hectáreas de terrenos. Obviamente iba a haber una parte central, seguramente hay que intervenir, mil, mil doscientas hectáreas, y las demás iba a ser ya un reordinamiento de usos, probablemente incluso en manos privadas, pero una nueva zonificación, ¿no? Sin embargo, hubo serios problemas en la implementación de esta ley, y tuvieron que sacar una ley en el dos mil siete, derogando prácticamente, ¿no? Eso, y finalmente el caso terminó encargándose a la Municipalidad Provincial de Tumbes a este hacer una propuesta de intervención con un plan maestro para hacer algo. Ustedes saben, los que viajan, sobre todo en la zona norte, están ahí, ¿hay alguna inversión de impacto en esa zona? playa hermosa, bueno, yo estaba hace unos, un año, quizás en esa zona, sí, igual, no hay nada. Entonces, ¿qué nos pasa? Como país, ¿no? En la zona norte, ¿por qué no hay inversiones? Igual pasa en otras zonas del Perú, pero miren, hay un intento de, finalmente la tarea terminó en la Municipal Provincial de Tumbes. Prácticamente se liquidó, entonces, ese intento de inversión. Otra en la zona sur, en TACNA. El 2006 se declara con ley 28.8.6.5, declara necesidad pública y preferente interés nacional la construcción del puerto almirante Grau, Miguel Grau, y el ferrocarril en el departamento de TACNA. 2006. 2016, 10 años, damos veinti... dieciséis, diecisiete años más o menos sin ejecutarse la inversión, ¿no? Y por la indagación que hemos hecho, todavía está en la evaluación de un plan maestro, ¿no? En dos mil veintidós, por una empresa privada que propuso un plan maestro y no hay. ¿Y cómo está el saneamiento físico legal? Y ahí, ni entrar. Hay duplicidades, hay invasiones, por tanto, eso no... ¿Qué nos indica? Que no hay, pues, este, una priorización del saneamiento físico legal. No se identifica como importante dentro de la fase de inversión del saneamiento físico legal. Entonces, ¿qué corresponde, entonces, a las entidades públicas que estamos involucradas en estos temas de saneamiento? Organizar los equipos profesionales necesarios, este, óptimos para efectos de abordar este tema. Identificar los proyectos prioritarios en cumplimiento al plan de infraestructura que aprueben o tengan identificados los sectores. Ejecutar las acciones de saneamiento físico legal para efectos de, entonces, esperar ya que vengan los expedientes de inversión. Entonces, organizar los equipos, identificar los proyectos y ejecutar las acciones. Tanto para la inversión pública como para la inversión privada. Hay casos, seguramente, donde hay áreas libres del Estado que no están siendo utilizados, pues, hay que promoverlos, hay que ponerlos a disposición de la economía nacional. Recordemos, decía al inicio, que estamos en una economía social de mercado, cuya iniciativa es libre. Entonces, hoy existen suficientes herramientas legales para efectos de que los privados prendan una idea de qué hacer en un terreno libre del Estado. Pero acá sí reitero, respetando los procedimientos y con transparencia. ¿Sí? Respetando los procedimientos y con transparencia, no nos podrán imputar nada a los funcionarios de la entidad pública. Con esto termino, indicándoles que, miren la relación que existe, el predio saneado con la inversión pública, ejecutada la inversión pública, habrá una mejora de los servicios de salud, de educación, de transportes, y consecuente entonces tendremos calidad de vida. Reiteramos, entonces, la importancia del saneamiento físico y legal dentro de la inversión pública y para tener calidad de vida en un país que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, estimados participantes, quedo a disposición de ustedes para complementar lo que quede algo de duda a través de la absolución de las preguntas. Muchas gracias.